Ortega Rude es un orgullo para Málaga, y otro orgullo para Málaga es el conjunto de la Virgen de Santísima Trinidad Colorado, que la vemos ahora en el Puente de la Aurora. Precisamente pasando por ese enclave tan señero en la Málaga Cofrade, otro punto, ese Puente de la Aurora, que separa un lado de la ciudad de otro, en este caso el barrio de la Trinidad, el centro histórico, y ahí la Virgen de la Trinidad ahora se acuna, es acunada por su hombre de trono, ahora un movimiento leve hacia atrás, una mecida hacia atrás, para que pase ese Puente de la Aurora, como suele ser habitual de todo el público que la mira, levanta sus teléfonos móviles para cantar en ese momento. Es la verdad un momento mágico que transcurre en este Lunes Santo, además hay que agradecer que las condiciones meteorológicas son afables, son amables, y permiten que la luz brille y rodee a la Santísima Virgen, que podemos ver cómo su cara es iluminada por esa candelería. Bueno, ahora vemos lo que Enrique nos explica cada tarde, esa simetría, ¿no, Enrique? Vemos esas barras de palio con la Virgen colocada en el centro, pero también lo explicamos ayer y lo recordamos, porque creo que es un aspecto estético que hay que tener muy en cuenta en los tronos, que es la colocación de la Virgen de manera que quede presida justo en el centro del trono, para que la Virgen luzca desde cualquier punto cardinal en el que se observe a la Virgen y se contemple. Y ahora mismo lo estamos viendo que está perfectamente situada en el centro del trono, con lo cual los que están tanto de frente o en cualquiera de los flancos del trono, el lateral derecho, el lateral izquierdo, pueden mirar hacia arriba y no hay ninguna barra de palio que distorsione el poder contemplar a la imagen que van a elegir en este caso a María Santísima de la Trinidad Coronada, que es la titular de la hermandad de Jesús Cordivo. Y en esto que dices, además, bueno, por reglas generales sería una disposición clásica de barras de palio, que por número de doce, normalmente seis por cada lateral, se dispone de forma equidistante, o sea, con la misma separación, dejando siempre ese vano central donde la imagen debe ser vista. Nos encontramos algunos palios donde la imagen central es un poquito más ancho, quizás, y se separan las barras de tres a tres, habrá disposiciones con barras formadas por número de 16, y en ese caso es interesante, visto que conocemos como palios ochavados, que además hoy precisamente tenemos uno, sin terminar de serlo como tal, que es el de la Virgen del Amor Doloroso, que volveremos a conectar con ella, y explicaremos en qué consiste eso de la ochava, ¿no? Y también disposiciones singulares como esos palios con barras pareadas, importantísimo destacar, como bien sabe Marta, el de la Virgen de la Inspiración. Ah, bueno, claro, también que en su momento se reconsideró su posición en el trono, porque además el trono de la inspiración cuenta con un factor más, que es la altura, ¿no? Es un trono inmensamente alto, una altura, pues, dada al volumen del resto del conjunto, de claro, una Virgen que tiene que lucir. Y al fin y al cabo, el ejemplo que pone Enrique, pues, me toca muy de cerca, porque, bueno, yo soy hermana hace muchísimos años de la inspiración, pero no deja de ser un ejemplo quizá más gráfico, por los volúmenes del trono, de darle coherencia a todo el conjunto. Y precisamente porque es un trono que lo que, mejor dicho, rebobino, cuando tú haces un trono, tú lo haces como un altar en el que se te queda el culto móvil a una imagen, la que tiene que lucir es la imagen. O sea, muy portentoso que sea tu trono, si el sentido que tiene, que es que luzca tu titular, el titular no luce, hay un error de concepto, de cálculo. A ver, sabemos que hubo un tiempo en el que, bueno, había una especie de rivalidad por aquello de los mantos muy largos, que ocupaban mucho espacio, y eso hizo, en cierto modo, también que se retrasaran las imágenes para que ese manto cayera más todavía. Después, con muy buen criterio, tanto la Virgen de la Trinidad como otras, llevadas por personas que saben mucho de Génica, y que, bueno, pues, el banderín de enganche de muchos. Y, mientras tanto, su Madre de la Trinidad, accediendo ya a ese principio de la tribuna. La Virgen de la Trinidad 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 pues alma de la trinidad interpretada por la sinfónica de la trinidad o la trinidad sinfónica como queramos decirle desde que se concibió y habló con y habló con una con una músico con una música que marta desde que se concibió no me acuerdo cuántos años hace ha tomado un protagonismo y una calidad musical considerable si un trabajo improbol que se ha hecho bueno surgió también un poco los árboles de la coronación se decidió apostar por una banda propia y ahora está ahora mismo está bajo la baluta de narciso pérez espinosa que un músico malagueño clarinetista que bueno está haciendo como decimos un trabajo impecable de potenciar las bases en este sentido desde mucha educación previa de muchas clases de muy perfilar los detalles de tener una línea muy clara de de musicalidad y también hablamos antes de antequera el contenido y el continente no en este sentido ya no es sólo trabajar en la forma sino también en el fondo no apostando por ejemplo este año en potenciar las marchas de de perfecto artola no que se han ido un poco diluyendo en las crucetas en fin un trabajo grandioso virgen de la trinidad que ya está en las últimas bueno últimos pasos de la calle larios también muy aplaudida fíjate que esa era una imagen que bueno todo todo se va renovando y esa imagen de tanta gente viendo a la virgen de la trinidad hace años a lo mejor no la teníamos porque y no tantos no hace años y no tantos pero muchos 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 años recuerdo año tras año en prensa en radio recordar por favor pedir que aguanten hasta que pase la virgen de la vida no se le no se levanten al término del paso desde sus cautivos vamos a esperar a la trinidad no dejemos a la trinidad sobre estos años tras año repetir este mantra con la idea de concienciar al pueblo de que la procesión de la cocina del cautivo no terminaba con la última cabeza de baral trasera del señor había una virgen detrás se trabajó mucho en ese sentido yo recuerdo un año que siendo hermano mayor José Luis Palomo la cofradía entró con el antiguo recorrido oficial entró por puerta del mar al lateral de la alameda de modo y manera que es un cautivo fuese por ese lateral y ese giro de 180 grados se introdujera ya en el carril central del paseo central de la alameda y que de alguna manera en la todo ese espacio que ocupaban las promesas ya la virgen se viera por puerta del mar lo cual sería un reclamo una llamada de atención para que la gente no se levantara es que la virgen no va a tratar tanto es que ya la veo por aquí pero y volvemos aquí a este punto emblemático de la ciudad este punto neurálgico de la ciudad barroca que va a ser la plaza del obispo y escuchamos las palabras del obispo de la diócesis jesús catalán para que cuide de todos nosotros sus hijos lo hacemos usando las palabras del ángel en su saludo todos juntos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la obra de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor esté con vosotros y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre podéis ir en paz la bendición del obispo de la diócesis jesús catalán ante esta bella imagen que nos regala nuestra realización de la virgen de la trinidad coronada una alegoría del color malva no es un alegato a ese conjunto de esa lógica que tantas veces hemos descrito y que hemos reivindicado desde aquí no cuando tú creas con un conjunto nuevo hay que bueno dotarle de un sentido de una filosofía como cada vez que se pone un cortejo en la calle hay que contarle de una filosofía de un hilo conductor desde la cabeza de procesión hasta hasta el final y con este conjunto pues de la virgen de la trinidad también se se hizo que haya recibido sus hombres de la orden de seguir caminando por esta plaza del obispo música de la trinidad sinfónica para la reina de la trinidad para la para la dueña de ese barrio que va en pos de su de su hijo es un cautivo que camina delante yo me he regalado mi momentito para mí desde este balcón de al lado y la he visto en vivo y en directo y he disfrutado de disfrutado de ella como también he disfrutado de las tripas de esta retransmisión de esa sala de control donde hay una bueno es trepidante el trabajo que se realiza no y yo quiero que demos un aplauso simbólico nosotros tres a los auténticos artífices de que todo esto de que todo esto ha ayudado con nuestras torpes palabras al menos las mías llegue a todos ustedes llegue a todos vosotros no quiero nombrar a los que conozco